A propósito de eso vamos a aprovechar a charlar con Mariano Mesera que muy gentilmente nos atiende en la previa del partido. Lo primero que quiero preguntarte Mariano es, más allá de los puntos y de tener una sola victoria, se muestra un equipo con una idea muy clara y por tus condiciones de juego me imagino que se muestra un equipo que te identifica dentro de la cancha. Bueno, buenas noches. Sí, la idea es tratar de ser siempre un equipo protagonista, que los jugadores se sientan importantes, intentar tomar el control de los partidos. Me parece que en todos los partidos el equipo ha jugado bien, entendemos que mereceríamos tener algunos puntos más de los que tenemos actualmente, pero bueno, el fútbol no es merecimiento, es tratar de hacer siempre un gol más que el rival, pero lo importante es mantener la idea de juego, me parece que hay sobre todo un compromiso, una entrega total de los muchachos y bueno, esperemos seguir de la misma manera. Hoy venimos a una cancha complicada, un rival que arrancó bien, que viene invicto, pero que intentaremos hacer lo que venimos haciendo en todas las fechas. ¿Qué lectura se hace del rival, del planteo, de cómo debe jugar gimnasia ante este unión que viene abrochando buenos resultados seguidos en los últimos partidos? Siempre respetamos y miramos obviamente las virtudes de los rivales, pero entendemos que principalmente debemos enfocarnos en lo nuestro y en tratar de seguir jugando como lo venimos haciendo. Lo que decía anteriormente, sin importar por ahí el rival y la cancha, tratar de jugar en todos lados de la misma manera, con intensidad, tratando de lograr el protagonismo, de sumar gente en ataque, que haya juego asociado, de crear situaciones de gol, que eso es lo que está logrando este equipo. Obviamente, el último partido nos tocó errar unas cuantas situaciones, pero siempre decimos, es más fácil corregir la definición, sería mucho más preocupante si el equipo no tuviese un funcionamiento y no creara las situaciones que crea. Caigo en esto último que marcás, el equipo crea situaciones de gol, ¿en él debe todavía estar que empiecen a convertir los delanteros, que lleguen al gol los delanteros? Bueno, los delanteros sabemos que es importante que viven de esto, que agarran confianza haciendo goles, pero bueno, lo que decía anteriormente, la importancia también de que hay un equipo detrás y hay volantes y hasta defensores que están convirtiendo, entonces, bueno, es mucho más fácil de ese lado. Después, cuando agarren la racha los delanteros, seguramente podamos sumar mucho más, pero nos quedamos tranquilos con el funcionamiento, con el compromiso que hay, con la entrega total y bueno, esta noche esperemos hacer un gran partido y quedarnos con la victoria. Van a estar en el banco de suplentes Ema Sechini, Pérez García, la importancia de ir recuperando jugadores y prácticamente mirar hacia atrás y tener todo a disposición, sobre todo en un plantel que tiene muchos jugadores jóvenes. Sí, necesitamos eso, tener a todos los chicos a disposición, Mati, Pérez García y Ema Sechini se recuperaron de sus problemas y los tenemos ahí a disposición y como decís vos, somos un plantel corto y necesitamos tenerlos a todos, así que bueno, lo que te digo, están todos con una gana bárbara, los muchachos que les toca entrar, los muchachos que les toca esperar en el banco, hay un compromiso, vamos todos detrás de un mismo objetivo y esta noche esperemos volver a ganar. ¿Qué se le dice con tanto recorrido tuyo al jugador joven, al jugador que empieza a sumar sus primeros minutos en un fútbol argentino en el que de un tiempo está aparte y sobre todo por un contexto económico, hay muchos juveniles que han surgido y que quizás rápidamente hasta tienen la posibilidad de después emigrar por cuestiones lógicas y económicas? Bueno, básicamente es mantener la tranquilidad, tenemos una pequeña ventaja nosotros que a todos estos chicos los conocemos desde hace muchísimos años de trabajar en la reserva y venimos viendo su evolución y su proyección y sabemos lo que nos pueden dar, pero bueno, sabiendo que cuando empieza cada torneo siempre aparecen algunas lesiones, algunas suspensiones, que es normal, ahí están los chicos para empezar a sumar sus minutos, sus primeros partidos, de hecho ya lo han hecho, ya han debutado algunos chicos en estas primeras fechas, pero más que nada entender también los momentos, el contexto, siempre es bueno que los chicos entren en un contexto favorable, donde el equipo juega bien, donde la cosa marcha bien y bueno, me parece que este es el momento para ellos también. En la presentación del partido hacíamos hincapié de lo bueno que es poder repetir el equipo, ¿cómo llegan Morales y sobre todo Brian Alemán, teniendo en cuenta que es un nombre propio, un referente dentro del equipo? Llegan bien, tuvieron al principio de semana algunas molestias y tuvimos que esperar un poco su evolución, pero están óptimos para jugar, podemos repetir el equipo, cosa que no lo habíamos podido hacer en las fechas anteriores, pero sobre todas las cosas, poder tener a todos los muchachos a disposición, eso para nosotros es importante. Uno mira el arranque de Boca, Talleres, Independiente, que con buenas y malas, pero ha sumado muy buenos resultados, de hecho es la única caída de ustedes. Les tocó un arranque duro y está bueno que el equipo crezca contra ese tipo de rivales. Sí, el fixture a priori era complejo, pero me parece que el equipo jugó con mucha personalidad, con mucha entrega, haciendo un sacrificio enorme, merecimos ganar muchos de esos partidos, inclusive el último con defensa, defensa siempre es un rival durísimo, es el último campeón de la sudamericana y estuvimos a poquito de ganarlo también, así que, pero bueno, más allá de este inicio, todos los rivales, todos los partidos van a ser complicados, esta noche no va a ser la excepción y para quedarnos con la victoria tendremos que hacer otro buen partido. Mariano, de nuevo, en la previa, gracias por atendernos, no es muy normal que los entrenadores lo hagan, que salga bueno el partido. Muchas gracias, un abrazo. Mariano Mecera. Mariano Mecera.